Queridos hermanos, saludos a todos. Sean bienvenidos a la celebración de esta Santa Misa en la Soledad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que finalizamos el año litúrgico. En la celebración de este día, oramos por los difuntos Miguel Antonio Rosario en su tercer día, por Diógenes Rodríguez en su noveno día, y por Yulisa Francisco en su primer día. Y damos gracias al Divino Niño por la paz de un hogar, y por favor, recibidos. Y al Divino Niño de parte de otra devota, por favor, recibidos. Nuestra mirada a Jesús como Rey del Universo nos ayuda a ver la historia como un proceso del reino que todavía no se manifiesta, pero que se está gestando y madurando hasta el final de los tiempos. Con esta perspectiva, iniciamos nuestra celebración de Cristo Rey, gran festividad religiosa, que cierra el año eclesiástico. De pie, cantemos todos. Oh, cantaré una canción, gozaré en su presencia, de la resurrección. Aleluya, canto nuevo en suave, tus labios y el don a una canción. El Señor es el Rey del Universo, cántale una canción, gozarte en su presencia, déjale su vención. Mueve tu cuerpo glorífico al Señor, grítale al mundo que Jesús es el Rey, grítalo fuerte que ellos puedan creer en su presencia, déjale su vención. Mueve tu cuerpo glorífico al mundo que Jesús es el Rey, grítalo fuerte que ellos puedan creer en su presencia, déjale su vención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En el cielo y en la tierra el hombre pasa, en tu canto recordamos tu inmensa gloria y bondad. Nuestros ojos han palpado la grandeza del Señor, su amor nos prediguió. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es nuestro Rey. Señor nuestro Jesucristo, eres Cordero de Dios. El pecado de este mundo con su sangre se borró. Recibe nuestra alabanza, gratitud y bendición al Vícius Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. El Espíritu Divino a la Tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrazador. Sentir por pedón de celo y consuelo en la oficción, poder renovador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es nuestro Rey. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, nos acomodamos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. David es una de las máximas figuras del Antiguo Testamento. Fue primero pastor, después valiente estratega y finalmente rey. Del segundo libro de Samuel, leemos hoy un texto claramente mesiánico. Pongamos mucha atención. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo, Israel. Tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey. Y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Salmista, cantemos las alabanzas a nuestro rey diciendo, Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Salén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo de 12 al 20. De la carta de los Colosenses, escucharemos un conocido himno cristológico, que Pablo encontró, hecho o compuso el mismo, y que describe una profunda profesión de fe y amor sobre el principio de que Cristo es el primogénito de toda la creación, creador y redentor. Escuchemos. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que recibiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 23, versículo de 35 al 43. Jesús, el Rey del Universo, quien había asegurado que su reino no es de este mundo, ahora termina siendo objeto de burlas en la cruz, precisamente por ser Rey. Reconocerle como tal nos lleva a la salvación. Cantemos todo el aleluya para luego escuchar este mensaje. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían huecas a Jesús, diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba, diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, Ni siquiera teme tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, Te lo aseguro, Hoy estará conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cordial a cada uno de ustedes, Aquello que nos ven, ustedes aquí presentes. Que alegría volver a encontrarnos como hermanos. Que alegría poder celebrar la fe, Celebrar el amor. Que alegría el poder sentir la presencia de Dios. Y esa presencia, nosotros podemos transmitirla a tantas personas que necesitan. Y esa es, o eso es, parte de la visión nuestra. Ser verdaderos misioneros de ese Jesús resucitado. En el día de hoy, celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Un poco de historia. En el día de hoy, se cuenta que para que, para que los años mil ochocientos, Revolución Francesa, un aproximado. La iglesia estaba unida al Estado. La iglesia, con el Papa en la cabeza, era considerado rey. Y, en ese tiempo, comenzaron los pueblos a derribar los reyes. Aquellos reyes que maltrataban, aquellos reyes que tenían poder. Y la iglesia fue dándose cuenta, que ese reinado de este mundo, no es el que le corresponde. Que el reinado que le corresponde, es el reino de Dios. Y quien es el rey, es Jesús. Se dieron cuenta, que los reinados de este mundo, van cayendo. Van desapareciendo. Sin embargo, Jesús, como rey, va a permanecer para toda la vida. Por eso, es importante siempre, queridísimos hermanos, no perder nuestra mirada de Jesús. No perder nunca, que Jesús es nuestra salvación. Y es lo más hermoso. Jesús, rey del universo. Jesús, rey de nuestras familias. Jesús, rey de cada uno de nosotros. En otro ámbito, quizás muchos se preguntan, ¿por qué celebramos la solemnidad de Cristo, rey del universo, para este tiempo? Nosotros, como cristiano católico, hemos vivido, hemos compartido esos textos de los evangelios, en especial en este año, el texto evangélico de Lucas. Y estos textos nos llevan a vivir cada momento que Jesús vivió en la tierra. Es decir, cuando Él realizaba los milagros, cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuando Jesús iba a visitar a los pobres, todo ese tiempo nosotros lo hemos vivido durante todo este año. Entonces, al culminar Jesús, su misión, su trabajo, entonces nosotros debemos sacar como conclusión de que Jesús es el rey de nosotros. de que Jesús es nuestro salvador y que Jesús tiene poder sobre este mundo y sobre nosotros. Por ende, Jesús es nuestro salvador y debemos decirlo siempre, y debemos experimentarlo, y debemos transmitirlo a todas las personas, que no hay nadie más que Jesús rey. Entonces, es importante también tomar en cuenta que hay dos reinados. Está el reinado de Satanás y está el reinado de Jesús. El ser humano, la persona, tiene la oportunidad de elegir porque Dios nos ha creado libre. Entonces, cada reinado tiene sus directrices, tiene sus normas. Es decir, que nosotros tenemos que hacer en cada reinado. Ya conocemos el reinado de Satanás. Es aquel reinado donde nos da a nosotros la oportunidad de vivir una vida placentera, una vida fácil, una vida de engaño, una vida mundana, donde lo que se busca es tener poder. Y esto es muy importante, queridísimos hermanos, que no caigamos en esa tentación. Nosotros sabemos muy bien qué presenta este reinado. Este reinado, por sus acciones, destruye familia, destruye personas. Y nos creemos como persona que lo tenemos todo en nuestras manos, que tenemos poder para hacer y deshacer en este mundo. ese es el pensamiento de Satanás. Pero no es un pensamiento de una persona que pertenece al reinado de Jesús. Por eso, debemos tomar en cuenta nuestras acciones. Porque no nos conviene actuar como actúan muchos hermanos hoy en la sociedad. muchas personas que se creen que lo tienen todo. Muchas personas que consideran a los demás súbditos. Muchas personas que consideran que solo ellos saben, que solo ellos tienen derecho. Pero no es así. Ya conocemos cómo anda nuestro país. Todos se pelean por estar arriba. Todos se pelean por tener el poder. Todos se pelean por tener dinero. Y eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Entonces, el otro reinado que es muy distinto, lo podemos ver o escuchar en el texto evangélico. evangélico. ¿Cómo enseña Jesús que deben vivir y cumplir los súbditos, decir, sus hijos? ¿Cómo deben ser las personas que pertenecen a su reinado? Deben ser personas humildes y sencillas. miren como nos presenta la iglesia y qué texto evangélico. Nos presenta a un rey clavado en una cruz en sufrimiento. Pero ¿por qué? Porque este rey por amor da la vida por sus hijos. este rey nos enseña que el amor está por encima de todo. Este rey nos enseña a nosotros que debemos amarnos unos a otros. Este rey nos enseña a nosotros que todos tenemos la posibilidad de llegar al reino de Dios. Por eso él como enviado de Dios tiene esa misión y facilita y da a conocer lo que nosotros debemos hacer. Como por ejemplo podemos centrarnos en las familias que nos invita Jesús a vivir en la familia empecemos por los valores cuáles son los valores que yo como padre como madre lo vivo primero y después lo enseño a mis hijos aquí yo le doy más prioridad si a mi familia o aquellas cosas que nos presenta el mundo yo como persona responsable de esa familia yo debo velar yo debo cuidar yo debo estar atento a lo a lo que va pasando en mi familia porque cada día que pasa hay nuevas oportunidades para que mis hijos puedan marcharse de casa para que mis hijos puedan entrar a los vicios pero yo como estoy allí representando a Jesús una persona llena de gracia una persona llena de bendición siempre tiene la estrategia para dar para seguir adelante y enseñarle a esa familia que solo existe un rey y ese rey es Jesús que solo debemos escuchar a Jesús y que solo debemos hacer sus acciones imitarle a él así que queridísimos hermanos no miremos para los lados no pensemos en hacer otra cosa más que las cosas de Dios no tenemos que buscar sabiduría enseñanzas en otras personas sino solo en Jesús no tenemos que buscar más nada para salvarnos solo debemos buscar y vivir lo que nos ha enseñado Jesús desde la cruz desde el amor desde la familia desde ser hijo allí Jesús nos espera siempre cumpliendo su voluntad siempre caminando con él así que sea Dios que nos dé la fortaleza la alegría la fe el amor para seguir dando esas cosas buenas que nosotros hemos recibido de parte de Jesús que así sea por favor vamos a ponernos de pies vamos a profesar nuestra fe creo en un solo Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque todo fue hecho que por nosotros hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro dirijamos al padre las súplicas que hace suyas Jesucristo rey del universo por la iglesia para que sea testigo del mundo de Cristo roguemos al Señor roguemos por los que ejercen autoridad en las naciones para que se hagan servidores del bien de los demás roguemos al Señor roguemos su su dignidad y la de toda persona humana roguemos al Señor roguemos oye nos por los que sufren injusticia para que sepamos defender sus justos derechos roguemos al Señor roguemos oye nos por nosotros para que busquemos sinceramente la verdad la justicia y la paz y contribuyamos así a la extensión del reino de Jesucristo en el mundo roguemos al Señor roguemos oye nos por las autoridades del municipio de Inver para que ejerzan su gobierno acorde a la voluntad de Dios para que sean servidores para que sean personas que se preocupen por lo más necesitado roguemos al Señor oramos también por los padres de familia para que con la gracia y con la sabiduría que reciben de parte de Dios puedan enseñar los valores puedan enseñar a cual reino pertenecen a sus hijos roguemos al Señor escucha bendito Señor y Dios nuestro la oración es de iglesia por Jesucristo nuestro Señor por favor nos acomodamos nos aceptamos para vivir o nuestra ofrenda todo que será cuerpo y sangre del Hijo Señor por los hombres sin luz por los niños sin paz y por nuestro dolor presentamos Señor vino y presentamos a divino nuestras brindas de amor que será cuerpo y sangre del vivo Señor por la felicidad por la paz por la unión de los hombres presentamos presentamos vino y pan presentamos pan y vino nuestra ofrenda de amor que será cuerpo y sangre de tu hijo Señor oren hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia al ofrecerte Señor el sacrificio de la reconciliación humana pedimos humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu hijo unigénito nuestro Señor Jesucristo un hiendo lo con olio de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y la vida el reino de la santidad y la gracia el reino de la justicia el amor y la paz por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santos es el señor mi dios hino de alabanza a él el poder el honor y la gloria santa es el señor mi dios hino de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh santa oh santa oh santa oh santa santa oh santa oh santa oh santa oh santa oh santa oh bendito es el que viene en nombre del señor con todo sus santos cantamos para ti y es el que viene en nombre del señor con todos sus santos cantamos para ti oh santa oh santa oh santa oh santa oh santa oh señor oh con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor, bendito y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te alabo. Gloria y alabanza a ti, Señor, bendito y alabanza a ti, Señor, bendito y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Queridísimos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Julio César Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De una manera especial Miguel Antonio Rosario Diógenes Rodríguez Y Yulisa, perdón, Francisco Y por todos nuestros seres queridos amigos Que en este momento oramos por sus almas Para que Dios tenga misericordia de ellos Y le permita entrar al reino de Dios A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Queridísimos hermanos Les invito a unirnos a Jesús en la oración Y vamos a hacerlo con esa fe que tenemos Con ese deseo de salvarnos Así que decimos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación Y líbranos del mal Sí Señor Líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedra la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu En Cristo nos damos El saludo fraterno de la paz Ordeno de Dios Que quita el regalo del mundo Ven piedra Ven piedra Ven piedra Ven piedra de nosotros Cordero de Dios Que quita el regalo del mundo Ven piedra Ven piedra Ven piedra Ven piedra Ven tu otro Huernero de Dios Que quita el regalo del mundo Ganos la paz Ganos la paz Ganos la paz Ganos la paz Queridísimos hermanos y hermanas, este es Jesús Que es Rey del Universo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna No soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Amén No soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Y no soy digno de que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Oremos después de recibir el alimento de la inmortalidad. Te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Saludemos a nuestra madre espiritual, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de las Mercedes, por favor, se sientan un momento para las informaciones. Bien, como información tenemos, que mañana comenzamos la procesión al final de la calle Mella, y venimos hacia la parroquia. ¿Por qué? Porque celebramos Cristo, Rey del Universo. Y de una vez aprovechamos la presencia de la familia, y ahí celebramos también un paso por mi familia. Esta actividad y las mismas celebraciones eucarísticas se van a estar celebrando en todas las parroquias del país. Si ustedes ven otros medios, otras eucaristías, pues van a escuchar esta información. ¿Por qué? Porque en todas las parroquias, porque en todas las capillas, por igual, también las que están distantes, porque somos una sola familia. La iglesia es una, y en esa actividad nos unimos todos, como una sola familia, los hijos de Dios. Pues, si Dios lo permite, mañana, siete de la mañana, al final de la calle Mella, es ahí, pues, que nos vamos a encontrar para subir en procesión al templo y celebrar la eucaristía. Ahí vamos a orar por nuestros gobernantes. Cuando digo gobernantes, presidente, los mismos senadores que tienen responsabilidades con nuestro país, que tienen una labor que ejercer, pues, ahí oramos con ellos, y por ellos, tal vez hacen acto de presencia. ¿Por qué? Porque se ligan, se unen con la comunidad. Así que, vamos mañana, si Dios lo permite, a darnos esa cita. Y agradecer a cada uno de ustedes, pues, que están aquí presentes en esta celebración. Agradecer también a las personas que pueden vernos por los medios, por la televisión. Agradecer a los lectores, al coro, monitor. Gracias por su servicio. Dios le pagará. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.